¡Seguimos el doce! Que corran todos los llevados Nosotros vamos caminando Para llegar hay que correr Nosotros hay que seguir cantando ¡Seguimos el doce! Por favor, esa alegría y esa ternura, Rufina Gracias por esta aperturita Hola, soy Rufina Malaika Maldonado Tulian ¡Qué precioso nombre! Tengo cinco años, los vemos siempre de Barrio Residencial América Quiero mandar saludos a mis papis, hermanos, abuelos y tíos Que los amo mucho y un beso grande a todos Nos encanta verlos todos los días un poquito más Y meternos nosotros en sus casas Ahí donde están todos los días Para saber qué están haciendo hasta ahora Mientras los acompañamos en la siesta cordobesa Ale, Rufina hermosa Canta muy lindo Ella es preciosa Baila muy bien Nosotros vemos y destacamos siempre Cosas lindas en otra persona Es más fácil Es más fácil Sí Ahora yo te digo una cosa Si te pregunto a vos Bueno, nos sentamos Dale, vení ¿Qué te gusta de vos? Lo que pasa es que tenemos siempre bastante pudor En hablar de las cosas que uno cree que tiene buenas Claro, porque cree que... Es más fácil que el otro te lo diga Que uno lo diga, ¿o no? Sí, porque uno cree que si lo dice es que como que sos... Vanidoso 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 Agrandado Ególatra Bueno, pero te digo una Verle el lado positivo a las cosas Encontrarle siempre Algo positivo a las cosas que nos pasan Incluso a las más difíciles Claro Yo considero, por ejemplo, una parte buena de mí Que soy adaptable Muy bien Y es muy importante en esta época Me adapto Sí, sí, sí ¿Estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Estás adaptado? Me he adaptado Bueno, decilo vos Porque nos gusta mucho cuando tenemos que decir Último momento Y que tiene que ver con nuestra invitada Y que tiene que ver con lo que estamos hablando Porque Pilar Sordo Viene a Córdoba a presentar su último libro Que precisamente habla de esto De primero el amor propio Para llegar después Al amor hacia el otro Pero que se entienda bien Porque por ahí uno cree que el amor propio Eso es como que te terminás transformando En una persona egoísta Ah, no sé Lo vamos a hablar con ella ¿Quieren estar en esa presentación? Más vale Tenemos varias entradas para regalarles Un par de entradas Para ver el 30 de junio En el Quality a Pilar Sordo Y sin más preámbulos Vamos a hablar con ella Ya es amiga de la casa Es nuestra amiga Pilar Sordo ¿Cómo estás, Pilar? Buenas tardes Hola, Pilar ¿Cómo están, preciosos? ¿Cómo están? Qué placer Qué lindo escucharlos Hablar de amor propio Me encantó Tengo mucho que decir Acerca de lo que acaban de expresar Por favor Te escuchamos Si tú quieras Arranca nomás Bueno, efectivamente Apuntaban Si ven unas rayas extrañas en la pantalla Es porque mi computador está con una cosa extraña No es problema del canal Por si acaso No, bueno, bueno Gracias Estaban hablando de que daba pudor decir lo bueno que uno tenía Sí Y en eso hay diferencias de género En general lo masculino Tienen menos problemas para asumir luces Y muchos para asumir sombras Y lo femenino Y lo femenino tiene muchos problemas para asumir sus luces Y una facilidad enorme para asumir las sombras Eso dificulta la autoaceptación Eso tiene que ver con modelos culturales Con que en realidad el tema del amor propio Es mucho más dificultoso En términos de la capacidad para decir que no De poner límites en el mundo de lo femenino Que en el mundo de lo masculino Bueno, en la charla que yo voy a dar en el quality Es espacio maravilloso El que me encanta ir Y que tiene una energía única en Argentina Yo voy a hablar de las cuatro dimensiones del amor propio Que son el autoconocimiento Que no es lo mismo que yo soy hoy De lo que era Incluso la semana pasada A mí me acaban de operar Y esa operación me ha cambiado un montón de cosas Por lo tanto la que yo era la semana pasada No es la misma que soy hoy Entonces el autoconocimiento Es un proceso absolutamente dinámico Yo me conozco En la medida que soy capaz de preguntarme Cómo soy Yo les voy a enseñar en esa conferencia Una forma nueva de conocerse Que yo la probé en la investigación Que es mucho más compleja Pero más profunda y amorosa también Después está la autoaceptación Que es lo que ustedes hablaban recién El autocuidado y la autoprotección Que tiene que ver con la capacidad para poner límites Eso va asociado a otro concepto Que tampoco está escrito en ninguna parte Porque lo acabo de probar hace un par de meses En una investigación que tiene que ver con descubrir Qué me digo Que es lo que yo llamo diálogo interno Porque dependiendo de ese diálogo Es lo que yo voy a poder verbalizar de mí O cuánto me voy a llegar a amar Que es la única manera de poder ser generoso De verdad en la vida Nada hay más generoso que tener amor propio Creo que ahí nos estás dando una clave Que me parece fundamental Porque en ese autoconocimiento En esa aceptación Muchas veces somos muy duros con nosotros Y en ese tratarnos A veces nos autodefinimos Y nos ponemos límites para hacer cosas ¿Nos creemos que somos quizás menos De lo que realmente somos o podemos ser? Sí Sí Nos creemos menos y nos creemos mal también Observamos cosas que por ahí nadie observa O sea, si yo tengo un grano en la nariz Y tengo 15 años Mi día entero está marcado Por eso que observé Que es justo lo que resalta de mí Pero a lo mejor nadie vio el grano Yo siempre cuento que yo tengo las rodillas juntas Porque tuve pie plano Y nadie me lo trató Porque eran otras épocas Y tengo las rodillas juntas Entonces cuando corro Yo corro como pato Y yo te aseguro que nadie en la vida Se da cuenta de eso Pero para mí es un diálogo permanente Cada vez que De hecho no me puedo poner pantalones rayados Por ejemplo Porque se me tienden a juntar las rodillas Y la raya se me tuerce hacia adentro Y yo te aseguro que nadie observa eso Entonces El qué me digo A la larga determina Qué calidad de amor propio tengo Ahora hay una cosa que me parece Que alguien Uno de los dos mencionó No recuerdo cuál de los dos Que me parece que es súper importante Sacarle el mito No es verdad Que yo me tenga que amar primero Para poder amar al otro después Porque si no estaríamos Todos encerrados en las casas solos Digamos Primero uno nunca se gradúa De amor propio Es un concepto Que hasta el último aliento Se sigue trabajando Y lo digo con conocimiento de causa Porque yo 25 años Ayudando a gente a morir Por lo tanto sé que Hasta en ese último momento Se sigue trabajando Y eso se construye con el otro Digamos No es verdad que yo no puedo amar a otro Si no me amo yo Que es una frase que funciona En los posts de Instagram Con un éxito bestial Eso no es real Nadie podría salir a tener Ningún vínculo afectivo Si fuera así Ay qué importante Justo hoy tuvimos esta discusión Te voy a contar en la previa Con la producción Porque una de nuestras productoras Natalia me decía Pero yo tengo esta duda Me dice ella Si yo no estoy bien conmigo Estoy en conflicto Estoy tratando de encontrarme Y por ejemplo Tengo hijos ¿Qué? ¿Dejo de amarlos? Me dice ella Ay no sé Le digo Pero es que si uno no está bien Es difícil estar bien con otros Pero No Es que uno está como está O sea Si yo estoy en un proceso doloroso Mis hijos van a ser copartícipes De ese proceso doloroso Digamos Y tendrán que aprender De lo que este dolor Que yo vivo A ellos les sirve En su propia vida Pero Pero yo interfiero Con mi Interfiero en mi Si tú hoy día estás triste Porque ayer terminaste Con un novio Tu manera de conducir el programa No es la misma Que hace Tres meses atrás Cuando estabas en llamas Digamos O sea Claro Uno es como Y desde ese lugar Es donde tú te paras En el mundo A dar lo mejor de ti Y la mejor forma De dar lo mejor de mí Es que aun cuando yo esté En un proceso doloroso Queriéndome yo Me tengo que respetar Esa tristeza Darme el espacio Para estar mal Porque está bien No estar bien Y desde ese amor propio Justamente Es donde yo me cuido Aviso Que no estoy pasando Un buen momento Establezco Límites Me protejo A lo mejor No me voy a exponer Si yo estoy mal A una amiga Que a lo mejor amo Pero que es mala onda Y que cada vez Que hablo con ella Lo único que hace Es contarme cosas negativas A lo mejor En ese autocuidado La tengo que dejar De ver un tiempo Digamos Y ahí es donde yo voy Estableciendo Mi propio autorrespeto En relación al proceso Que vivo Muchas veces pasa esto Es como que uno Deja de lado Todo eso que estás diciendo Dejo de lado Todo lo que yo estoy sintiendo Dejo de lado Todo lo que me está pasando Para seguirle cayendo bien A otra persona Para seguir aceptando Y que mis hijos No me vean de esa manera O que en el laburo No se den cuenta Que estoy pasando Por un proceso ¿Cómo hago eso? Porque es como que Uno deja de lado Lo que estás sintiendo Para seguir Estando bien Con el resto de las personas Y lo automático ¿Es normal eso o no? Es normal Pero es normal Igual común Pero no es sano Ahí está O sea Es común Que hagamos eso Que a mí me parece Que es lo más insano Del planeta O sea Yo no tengo que hacer nada Para que el resto me quiera No tengo ni que perseguir Ni ser agradable Ni mentir En un estado emocional A mí los que me quieren Me van a querer como estoy Y en el máximo proceso De honestidad conmigo Y los que no Se van a ir Y se tendrán que ir Y me va a doler Por eso que yo digo Que el amor propio Es para valientes Porque Igual que la felicidad Porque requiere Mucho trabajo interior Y requiere mucho coraje Y requiere la valentía De pararme En un lugar Donde yo valido Lo que a mí me pasa Le guste a quien le guste Lo acepte Quien lo tenga que aceptar Porque los que lo van a aceptar Son los que se tienen Que quedar conmigo Y los que no Quiere decir que Solo me querían Cuando yo era agradable O solo me querían Cuando yo decía que sí Y en la primera vez Que dije que no Me abandonaron Gracias a Dios Me abandonaron Porque querer O tener vínculos Que solo me quieren Cuando yo digo que sí Es muy alarmante En términos de la permanencia En el tiempo Claro Y ahora En ese autoconocimiento En ese aceptarme También como soy ¿Cuál es el límite De bueno Yo soy así? Porque también Hay una justificación De Es difícil trabajar En uno mismo Es difícil tratar De mejorar las cosas Todos tenemos cosas buenas Y cosas malas Pero trabajar En tratar de ser mejor Es eso Es un trabajo Cuando pongo ese límite Porque hay gente Que dice Bueno yo soy así Al que no le guste Tampoco es lindo Y que eso No es amor propio Yo Una de las cosas Que más claro Tengo Después de haber hecho Esta investigación Que entre paréntesis Fue premiada Hace poquito En Colombia Es que yo No soy nada O sea Tú decías Una cosa Que yo De la cual hablo Mucho en la charla Que tú dices Tenemos cosas buenas Y malas Eso no es cierto Yo tengo Simplemente Características Y esas características Se muestran En mi parte luminosa O en mi parte oscura Por ejemplo Una de mis características Es que yo soy Profundamente generosa Toda la gente Que nos está viendo En este minuto Asume automáticamente Que eso es una Característica positiva La coloca en la lista De las buenas Sí Sin embargo Esa misma característica Que si bien Tiene aspectos luminosos Que me hace muy feliz Ejercerla Y le hace feliz A quien la recibe Casi me mató En pandemia Porque yo terminé Como yo contengo gente En procesos de muerte Terminé conteniendo 800 muertes En 15 días Y tuve dos microinfartos Y es la misma característica Es porque soy generosa Entonces ¿Qué soy? ¿Generosa o no generosa? Depende Ahora Tú me pones en una lista Que eso también Yo explico En la conferencia Soy ordenada ¿En serio eres ordenada? O eres ordenada Para tu ropa Pero a lo mejor Para tus platas Eres tremendamente caótica ¿Eres ordenada entonces? También depende Entonces Soy todo Y al mismo tiempo Nada Entonces Definirme Cómo soy Es mucho más complejo De esta binaría asquerosa En la cual nos han metido Todo el tiempo De que hay cosas buenas Y malas Dentro de uno Nada Hablaban recién De intensamente dos Sí Y de la ansiedad ¿La ansiedad es buena O es mala? En la película Queda clarísimo Que la ansiedad También puede ser súper buena Porque genera creatividad Porque genera inquietud Porque genera La negociación contigo Porque esas personas Porque las personas Que tienen comportamientos ansiosos Están más centradas En sus procesos interiores Pero claro Los hace pasar desagradable Porque Porque es estar En el fondo Peleando entre comillas Con este bichito Que tan gráficamente Aparece en la película Que me hace estar En negociación permanente Conmigo ¿Es buena o mala la ansiedad? Depende cómo la use Pero ha crecido mucho La ansiedad en las personas Más Desde que tenemos a mano En un celular O en redes sociales Lo que sea Todo inmediatamente Entonces como que Tenemos mucho más ansiedad Que antes Ahora yo te mando Un mensaje a vos Pilar Te pongo Hola Pilar ¿Cómo estás? Y te hago una pregunta Y te llega inmediatamente Antes te tenías que escribir Una carta Que probablemente tardaba 15, 20 días Entonces como que Ha crecido un poco Ese proceso Si yo te mando a vos Esa pregunta Y no veo Que están los dos tildes Me pongo inmediatamente Ansioso Lo que pasa Es que la dopamina Genera eso Y cuando se inventaron Los celulares Las señores maravillosos Que los inventaron Sabían que iban A producir adicciones Porque si no No hubiera sido negocio Es como cuando La gente inventó Y empezó a funcionar El tabaco Los primeros que dijeron Que los cigarrillos No eran ansiosos Eran los dueños De las tabacaleras Y tenían estudios Que probaban Que no generaban Adicción Bueno aquí pasa lo mismo La dopamina Genera adicción Y por lo tanto Estamos entrenados A solo generar dopamina Por eso que el TikTok Es un generador De dopamina bestial Que hace que yo Esté todo el tiempo Haciendo stretch Para poder seguir Seguir viendo cosas De alguna manera Ahora Eso está fuera de mí Ahora ¿Quién decide Cuán adicta soy A esa maquinita? Yo ¿Y cómo lo decido? A lo mejor dejando El celular en el momento En el que como Llegando a mi casa Y no tomando contacto Con el teléfono Para poder estar Con mis hijos Teniendo la conciencia Y la voluntad Desde mi autocuidado Y desde el amor Al otro Que tengo que saber Regular Generar Las conductas Para no caer En esos circuitos ansiosos Otra cosa que hace Que se generen Las conductas ansiosas Es el multitasking Que es hacer 25 cosas al mismo tiempo Característica Que lo femenino En general Lo femenino Es más ansioso Que lo masculino Que lo femenino Tienen hiperdesarrollada Porque a nivel cerebral Tenemos la capacidad De conectarnos Con muchas cosas Al mismo tiempo Sin embargo En la medida Que yo aprendo A hacer foco Y a puntualizar En determinados puntos En donde mi ansiedad Empieza a bajar Porque me conecto Con el presente La ansiedad Tiene mucho que ver Con el exceso de futuro Entonces a medida Que yo estoy más En el presente Y más conectada Conmigo La ansiedad Tiende a bajar Bueno Ahí nos diste Una clave Que me parece Que muchas veces Escuchamos Que es Esto de presentarnos Distintos escenarios De lo que puede llegar A pasar Gastando un montón De energía En todos esos escenarios Que no se van a presentar Porque va a ser Uno solo El que vamos a recorrer Y que es probable Que ni siquiera sea Ninguno de todos Esos que imaginamos Digo no No lo vamos a solucionar Hoy acá Pero es tan lindo Hablar con vos Y nos dejas tantas cosas Para pensar ¿Qué hacemos? El 90% De las cosas Que imaginamos Nunca ocurren Claro O no ocurren De la forma En que las visualizamos Que es aún peor Por lo tanto Lo único que nos queda Es el entrenamiento En el presente Y bueno Y para eso Tienen que ir a mi conferencia Muy bien Se van a reír Ahí está Van a reír Van a entregar Les voy a entregar Todos los elementos Que necesitan Para irse a trabajar El amor propio Por vida Ojalá vayan con adolescentes Para que esto lo aprendan De jóvenes Y no tengan que vivir El tema Aprenderlo después De más viejo Que es mucho más difícil Voy a hablar Del diálogo interno De lo que me digo Frente a cada situación Que eso determina Mucho del amor propio Que voy a desarrollar Cuáles son los obstáculos Que tenemos Para poder trabajar Este concepto maravilloso Del cual hoy depende En un mundo tan líquido Tan desechable Tan descartable Tan poco comprometido Como en el que estamos viviendo Si no tenemos amor propio Al menor viento Nos termina tirando al suelo Pero lo que decíamos Hace un rato Y hablábamos con Alejandra De que por ahí No hay que confundir Amor propio Con egocentrismo No hay que confundir Amor propio Con esto De que por ahí Tiene un poco De mala prensa Y que de a poco Va creciendo En todo esto Lo que te decía yo Hace un rato Cuando dejas Todo lo que vos sentís O lo que necesitas Para estar Bien con otras personas O para Que las otras personas Se sientan a gusto contigo O para darle A las otras personas Lo que necesitan ¿Va ganando Un poco más De cariño El amor propio Iba perdiendo El protagonismo Un te amo El 80% De las mujeres De las mujeres hispanas El príncipe Entonces Claramente la estructuración El amor propio Claro que me dolía Yo quería Yo quería que me extrañaran Así muy a la pasada Los mensajes preciosos Si te dan una copa No te acompaña Vas y sin culpa Porque la culpa Es algo que Claro La culpa es algo Que después Pumba Acá Acá así Por eso que yo digo Que amor propio Es para valientes Muchas veces Trabajar en amor propio Implica incomodar Joder o molestar A nuestros vínculos Más cercanos Donde muchas veces Hay que distanciarse Cortarlos Cambiar de trabajo Y un montón De otras cosas En pro de mi paz interna Que es a lo único Que yo no puedo renunciar Porque con la única persona Que voy a estar 24-7 Hasta que me muera Es conmigo Entonces tengo que aprender A relacionarme bien conmigo Qué bueno es Si no, de verdad Todo esto pasa y se va Hoy nuestra consigna es Invitamos a la gente Que digan algo lindo O algo bueno Ahora me cuesta decirlo Después de todo Lo que charlamos Pero alguna característica Con luz Que tiene Tú ya sabemos un montón Pero queremos saber Vos que pensás Sobre vos Si tuvieras que elegir Una de estas características ¿Cuál elegís? Bueno Mencioné la generosidad Creo que es una característica mía Creo que Que tengo muy buen sentido Del humor Pero por sobre todas las cosas Creo que soy una muy buena persona Creo que ando por la vida Desde la nobleza Todo el rato Me equivoco cientos de veces Pero siempre voy Desde la nobleza Caminando por la vida No desde otro lugar Qué hermoso Qué bueno eso que decís Que te podés equivocar Pero tus acciones O tus intenciones Son buenas Y eso es lo importante Después te podés equivocar Meter la pata Podés hacer Pero tus intenciones Eran buenas Entonces 30 de junio En el Quality Presentación del libro Y nos vas a regalar herramientas Para transitar la vida Todas Todas Un montón Te van a llevar herramientas Un montón Así que no No dejen de ir Porque Porque hay un montón De herramientas Que van a poder aprender Bueno Como siempre Ya nos hemos sacado Un montón de selfies Cada vez que pasaste Por seguimos Pero te vamos a pedir una más Porque con la gente grosa Hacemos selfies Así que no te vas a salvar Esta vez tampoco Me encanta Porque además Salen preciosas Esas fotos Ah mira Bueno Cuando la saca Flor Son más lindas Justo hoy Flor Está de vieja Que es la más jovencita Que sabe sacar muy lindas Acá con Manuela Hacemos lo que podemos Lo que podemos Y no sale A ver Para que me dejo Parezco el tío Nolo Ahí está Mira Ahí está Gracias Pilar Siempre es un placer charlar De verdad Acá los cordobeses Te esperamos A ustedes Yo también los quiero mucho Córdoba Así que nos encontramos El 30 Gracias por la llamada Chau chau Ahí está Gracias Pilar Te gusta darle Mirá A ver Me parece que vos Te metiste al medio Pero es como dijo Pilar Vos le diste toda Tu buena intención Mirá Ahí está Falta Ahí no estás vos Chicos Tapó Pilar En todas las fotos Vení Vení Mirá Acá la vamos a mostrar Mirá Ahí está Ahí está Pilar Mirá Acá salimos Pilar y yo ¿Me estás viendo Pilar? Y ahí me sacó a mí De la foto Acá la Ale se estaba yendo Ahí está Mirá que buena es Ahí la estamos tapando Bueno Ya está Ahí está hermosa Igual ya las vamos a compartir Está conectada Dice que nos da una chance más Pero córreme la cámara Ahí está Porque es buena persona Y nos va a dar una chance más Ahí está Por favor te lo pido Vení para acá Así mirá Ahí está Ahí está Ahí salió preciosa Pilar Gracias Gracias Ahí lo mostramos Ahora sí Ahí está Ahora sí ¿Me ve mejor? Ahí está Mucho más linda Ahora sí Bueno Manuel ¿Me das permiso para dar un consejo? Vos metele Alejandra Dale Hace un segundito que tomo un poquito de agua Así que vengo como media Estamos los dos con un poquito de carraspera Nos pica la garganta en algún momento Así que sepan disculpar Estamos dando todo lo mejor de nosotros Pero en cualquier momento Se viene una tosecita Gracias Manuel Muchas gracias Señoras y señores Caminos de las Sierras Tiene beneficios para los usuarios Del peaje dinámico Más veces pasas Más descuentos Tenés Si transitas por las rutas De la red de accesos a Córdoba Entre uno Y treinta veces al mes Tenés diez por ciento de descuento Desde la pasada Uno De treinta y un pasadas A cincuenta pasadas Tenés el veinte por ciento de descuento Y de cincuenta y un pasadas A ochenta pasadas Acumulas el treinta por ciento de descuento A partir de la pasada Ochenta y uno Las pasadas están bonificadas Adherite desde tu casa Ingresando a Triple W punto Caminos de las sierras Punto com punto ar ¿Se entendió? Se entendió perfecto Sí, sí, sí Y aparte los descuentos Que vas a tener Está espectacular Claro No haces cola, pasás Antes te acordás Que había un solo carril Para pasar Ahora podés pasar Por cualquiera Así que la verdad que Mira Y mientras tanto No tenés que pagar peaje Y podés ir ¿Sabés hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta Mira ya te digo Porque tenés tiempo Hasta el treinta de junio De paseo con papá Durante todo el mes Tu compra De veinticinco mil pesos O más En locales del paseo Podés ganarte Un espectacular Kit fogonero De serbierros Ese que te sirve Para hacer enlazado Sí Espectacular ¿Te gusta amasar? No lo puedo creer Sí Sobre todo me gusta comer Lo que se amasar Y cuando amasas ¿Con qué lo haces? Ya te cuento ¿Con qué harina lo haces? Y con las harinas minetti Porque harinas minetti Las harinas Que durante Chicos Cien años Han sacado lo mejor de vos Ahora Presentan su nueva imagen Mira Graciela Real Tres Ceros La de siempre Presenta su nueva imagen Que es una maravilla Al igual que la Cuatro Ceros Y también la Corona de Trigo Con la calidad real Que ya conoces Esa Que durante cien años Se ha llevado Todo lo que me gusta Y me encanta De todas las mesas argentinas Porque son las harinas Que sacan lo mejor de vos José Minetti Calidad real Calidad José Minetti Y nos quedamos acá Nos vamos a quedar Con harinas minetti Nos vamos a quedar Con estas harinas Que hace cien años De verdad Endulzan O no Puede ser con un plato salado También Unos buenos tallarines Por ejemplo Y lo que pasa Mira con la harina Podés Con esas harinas Que tenemos ahí Que tenemos La Triple Cero La Cuatro Cero Y la harina leudante Podemos hacer Mira con la Triple Cero Pan Pizza Tartas Lo que sea Con la Triple Cero Podemos hacer Todo lo que sea Panificación Y también los fideos Si queremos Usarlos para fideos Yo uso mucho La harina leudante Te diría que es la que más uso Después tenemos la harina leudante Que es con la que vos podés hacer Por ejemplo Un budín Una torta Un bizcochuelo Y después la Cuatro Cero La Cuatro Cero La usás para hacer Alguna masa Algo más refinado Que necesites una harina Un poco más refinada Unas masitas De manteca Por ejemplo Todo lo que quieras Lo podés hacer Con cualquiera de las harinas Pero más o menos Digo para que la podés usar A cada una de ellas ¿Y saben por qué Tenemos todo eso ahí? ¿Por qué Ale? ¿Por qué está todo tan lindo Y tan ordenadito ahí? Porque la comunidad de Seguimos Es tan hermosa Que merece premio Que merece regalo Es una masa ¿Me gritás? Es una masa ¿Me gritás? Último momento Manuel le grita en serio Y sí Me lo grita Décimelo así Me lo baja Se nos viene en un día como hoy Que es tan fresquito otra vez Que se viene viento sur Se nos viene a todo el equipo De producción De Seguimos Pensamientos Harineros Bueno a mí con este frescor Me viene pan casero Por ejemplo Calentito Yo voy con un budincito Para tomar unos mates Yo pan casero Para tomar los mates Rodajitas Pan casero Y arriba le ponemos algo Lo que sea Dulce o salado Y adentro El pack que tenemos Para regalarles Trae Nueve Nueve kilos de harinas Para ustedes Y esa tablita Hermosa Que se van a llevar A sus casitas Así que si quieren participar Por este combo Espectacular De harinas Graciela Real Tenemos Dos combos Para regalarles Tienen que participar Por esta consigna Que es ¿Qué harían Con cualquiera De estas harinas? ¿Cuál es la receta? ¿Qué prepararían? ¿Qué les gustaría? Podés preparar los fideos Podés hacer ñoquis Podés hacer pasta rellena La que sea De todas las que vienen Podés hacer pan Podés hacer cositas dulces Es muy lindo Lo que nos están diciendo Mirá Rabia o les dicen ahí Un bizcochuelo Un budín Sí Tortilla de chicharrón A la parrilla La tortilla del rescoldo Que es a la parrilla Con las brasas Aparte la haces En dos patadas Así Se hace rapidísimo Perdón Natalia Natalia No podés participar Dice que nos hace tallarines Si quiere las harinas Natalia Natalia Descalificada No puede participar Fideos relleno Dice ahí O yo estoy loco Budincito Fideos caseros debe ser Ah Puede ser que yo haya visto mal Pastelitos Qué rico Unos buenos pastelitos El pastelito ¿Con qué harina lo haces, Manuel? ¿Con la harina? Con lo haces frito Yo lo haría con la ¿Con la común? No, con la 4-0 Para que quede bien Bien livianito Para que quede rico Biscochuelo Dicen por ahí Sí Pizzas Unas buenas pizzas Pan casero Budín Pero por ejemplo Una torta frita La hago con la 3-0 Ahí está La torta frita Va con la 3-0 Ahí está Bueno, nos gusta todo Por las dudas Si alguien quiere saber Por ejemplo Que nos gustaría comer En un día como hoy Con unos matecitos Está de más decirlo Porque, ¿sabes? La persona que se lleve Uno de los combos Puede desvinir Después algo de su manufactura Con esas harinas Bueno, le dejamos A los chicos Le seguimos acá Bueno, no se olviden Que cada combo Trae 9 kilos de harinas 9 de esos paquetitos Que se van a llevar Más Esa La tablita Tablita hermosa Que está debajo De la línea Para, permiso Porque viene Mira, 3 paquetes De cada uno trae Claro Pero espera que yo te quiero Mostrar esto, mirá La tablita Para cortar el pan casero Miren, qué lindo Esto se lo van a llevar Junto con las harinas Qué lindo Mirá ahí qué lindo Como dice La harina Que saca Lo mejor de vos Muy bueno Bueno, todo esto Se lo van a llevar Si participan hoy Por la consigna Y nos dicen Que nos prepararían Con estas Super harinas ¿Sabés quién le saca Lo mejor de cada uno De los entrevistados? Sí, Freddy Busto Freddy Busto Siempre le saca Lo mejor a cada una De las personas Que entrevista ¿Te parece que los saludemos A Freddy? Sí, claro ¿Por dónde anda Freddy? Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Qué lindo que seas Freddy ¿Cómo andan chicos? Estoy en un lugar donde Estoy en un lugar donde hay sol Está muy lindo Estoy en Alta Gracia Estamos en el Tajamart Está ideal para comer fritos Ay, qué rico Nunca le voy a decir Torta frita al frito Es una intolerancia Que me arranca Pero así como que me sale Pero Freddy Freddy Eh Antes que comencemos Con la entrevista Pero yo te Para mí torta frita Es una cosa Y frito es otra ¿Eh? ¿Y cuál es la diferencia? Para mí son dos cosas distintas Yo solamente conozco los fritos ¿Cómo negro? Frito con arrope Sí Yo solamente conozco los fritos No, no Fritos y después Embebidos en arrope De tuna Qué rico Para mí son dos cosas distintas Buñuelitos podría ser también También unos buñuelos Mi abuela hacía unos muy ricos Ahí lo hacías con la 4-0 Claro Bueno Bueno chicos Estamos en el Tajamar Perdón Porque yo me distraje De hambriento por la comida Estoy con Facundo ¿Cómo andás Facundo? Hola Facundo Encantado de conocerte Estamos Estamos caminando acá Por el Tajamar Para encontrar Las similitudes Por ejemplo Que puede tener el Tajamar El primer dique Que tuvo artificial La provincia de Córdoba Con Gales ¿Vos vas a andar por Gales? Voy a andar por Gales Sí, en agosto Ya me voy para allá Gales, recordemos Para todos los que vieron Crown Los que ahora están viendo ¿Cómo se llaman la serie esa Que se puso de moda? Que están viendo todos ¿Britzotón? Ahora en Netflix también Bueno, exactamente Bueno, todos esos paisajes Los va a recorrer el Facu ¿Tenés cuántos años? 18 años tengo ¿A dónde ibas al cole? Acá terminaste el colegio Acá al Misericordia de Altagracia Ya terminé el año pasado Me gradué en diciembre de 2023 Bueno Realmente Vamos a tener una charla Muy interesante Te invito a que tomemos asiento En este living Que ha preparado la producción Acá en el Tajamar Vamos a hablar un ratito Tanto que hablamos de los chicos Recién escuchaba la entrevista Con Pilar Sordo De las aplicaciones Creemos que aplicar Es solamente bajar Una aplicación del celu Facundo aplicó Es una persona aplicada Yo le voy a contar algo Antes de empezar Para dimensionar Le digo Che, ¿dónde nos juntamos? Nos juntamos en el reloj Y me mandó La ubicación de Gule Me mandaste una foto Del mapa Marcando Dónde estaba el reloj Dónde me era mejor Estacionar a mí Para dejar el auto ¿Siempre eso es tan aplicado? Y podríamos decir que sí Sí Árvaro Pero a mí me sorprendió La responsabilidad Con la que tomaste Este encuentro Esta charla Eso habla De cómo te tomás Las cosas En tu vida ¿Siempre así? Sí, siempre intento Ser estructurado Organizado Porque bueno Necesito tener un orden De mente Y también poder estar Ordenado en mi ambiente Para poder hacer Las cosas bien ¿No? Yo lo tiré así A la pava Hablando de fritas De tortas fritas Que vos te vas a Gales Pero es muy grosso Lo que lograste ¿Vos lograste Una doble aplicación? ¿Aplicaste dos veces Para dos becas Muy importantes A nivel internacional? Sí, es correcto Apliqué dos veces Primero apliqué A la beca De UWC Que son los Colegios Unidos Del Mundo Que tienen 18 colegios En cuatro continentes Y al mismo tiempo Hice la aplicación Para las universidades En Estados Unidos Y bueno Y se me dieron Justamente dos oportunidades Impresionantes Es muy difícil Que se te dé una Y a vos Se te dieron Las dos Obviamente hay un mérito Pero contame A Gales ¿Qué vas a ir a hacer? Bueno A Gales Voy a ir a estar Estudiando dos años Voy a comenzar en agosto Voy a estudiar El bachillerato internacional Que es un diploma Académico que se brinda En el que puedes Tomar seis materias Y profundizar en ellas Podés hacer un ensayo Extendido Tener la oportunidad Después de tomar Exámenes finales Que te dan un puntaje Y voy a estar Yendo con chicos De más de 150 países Así que te puedes imaginar Que es una experiencia Multicultural Muy linda la verdad ¿Y vas a estar cuánto tiempo En Gales? Voy a estar dos años Voy a volver Igual en verano Las próximas vacaciones Que en realidad Acá sería invierno Ayer es verano Vuelvo tres meses Y ya después Me tengo que volver Para Gales Para terminar el último año Y ya cuando me gradué Me vuelvo Y después tengo que ir Para Estados Unidos Bueno Para que dimensionemos A la escuela Vas becado O sea va becado Va con todo cubierto La escuela a la que vas Por ejemplo Egresados Compañeritos Que te vas a encontrar En el recreo Así Sacás chapa De ese lugar Bueno Es que WS Atlantic Está hace varios años Ya y es una escuela Internacional Muy famosa Allá fueron Algunas personalidades Como el rey de Holanda Justamente El esposo de Máxima Se graduó De WS Atlantic Se graduó La princesa Leonor La princesa de España La más grande Y yo voy a estar cursando Con la más chica Que es la infanta Sofía Que ella va a estar yendo A segundo año Y yo voy a estar entrando A primer año Así que voy a poder cruzarme Con ella en los pasillos Mira si te paga La coca y el pvt Habrá que entablar amistad No Él lo cuenta Ale así Con una sencillez Es tremendo O sea O sea Vos vas a estar Claro Me imagínate que pegan onda Vos digo No sé Bueno Te pegan onda Ahí con De amiga Con la Con la princesa Y te invita Por ejemplo No sé Yo sé que vos estás pensando En cosas más importantes Que la pavada Que te voy a preguntar yo Pero Capaz que también Siendo amigo No Sí Suele pasar Se pueden hacer amigos Habrá gente de todo el mundo Y no Hay gente que ni conocemos Que capaz son jeques árabes Claro Hay gente de mucha plata Que va a la escuela Pero también Vamos chicos becados Y eso es lo lindo De por compartir con tanta gente Que viene de todos Los estratos económicos Y sociales Y gente de varias culturas Eso es muy lindo Facu ¿Vos tenés hermanos? Tengo un hermano más chico Se llama Valentín Y tiene 14 años ¿Y tus papás A qué se dedican? Mi papá es maestro mayor de obras Trabaja en la construcción Y mi mamá es secretaria En un consultorio médico ¿Y qué dicen? ¿Están viendo algún doctor? Por favor Probablemente los estén viendo Sí Están muy orgullosos Y no lo pueden creer Al principio les daba Un poquito de miedo Que me vaya afuera a estudiar ¿No? Pero Los he hablado Los he convencido Y bueno Y creen que es una experiencia Muy linda también Mi mamá dice Me quiero ir yo a Gales Quiero aplicar yo Dice No, ya no te da la edad Más le digo Es solamente alumno No es compadre Con alumno nomás No, tremendo Después lo que contaba Ale Tiene retorno Elige alrededor de 13 chicos Netflix son ese grupo Son ese grupo de 8 universidades O sea, en la tanda Que vos vas a ir ¿Vos vas a ir? ¿Es Harvard ¿Es Harvard? Está en el mismo rango Sí Y si esto Es eso que los estadounidenses Los ven en las películas Que están ya desde un año Tomando exámenes Hablando con los profesores Es un poco esa la historia Pero a nivel argentinizado ¿No? Lo que Como la adapté yo A mi perfil también ¿Y vos te vas a becaro mi loco? Claro Recibí una beca completa Y bueno Ya después me quedaría Hablarlo con la Universidad Pensilvania Y comentarles Ya para poder irme Y gestionar todo Ya cuando termine Bueno, es fantástico Escucharlos Los escuches chicos Tienen retorno de Facu Estamos acá en el Tajamar Bueno Facu La verdad es que Antes que nada Felicitaciones a vos Y a tu familia Porque siempre hay una familia Que acompaña En estas instancias Así que seguramente Son una familia hermosa Y deben tener charlas Tan lindas En esta previa De todo lo que se viene Así que felicitaciones Por eso Y a disfrutar De todo lo que se viene ¿Sabes que estaba pensando? Que hablamos mucho de aplicar Freddy lo dijo Un poquito al principio Pero Explícale Al que nunca lo hizo Al que no sabe Qué significa aplicar Qué es aplicar Qué tuviste que hacer Y sobre todo Cuál sería tu recomendación Además del idioma De estudiar otros idiomas Para que muchos otros Como vos Se animen a hacerlo Bueno, antes que nada Muchas gracias Por las felicitaciones Y sí, te cuento un poco más Capaz lo desgloso En dos partes Primero lo que es UWC Consta En primer lugar De un examen escrito Que se rinde De manera virtual Pero acá quiero hacer Un punto importante Y es que no es la nota Lo que importa A ellos no les importa Si tenés promedio 980 Porque la nota En realidad no la revisan Lo que ellos quieren ver Es que tengas amor Por el aprendizaje Amor por tu comunidad Amor por la Argentina Y que eso lo pueda llevar A otro país Entonces sería como El punto principal Primero es el examen Yo pasé un examen Después una entrevista Que también van a tener Los chicos Que eso ya es más personal Y si logran pasar Esa entrevista Van a ir a una etapa presencial En mi caso Fue un campamento Que hicimos en Mendoza Durante tres días Para que te des unidad En primera instancia Habían aplicado 400 chicos De todas partes De Argentina Y ya en el campamento Donde había ido yo Habíamos sido reducidos El número a 34 Ya después de esos 34 Me avisaron por mail Que había pasado Ese campamento Y bueno Ya habíamos quedado 14 Tuvimos otra instancia Entrevistas Y de ahí eligieron A nueve chicos Y bueno Uno de esos nueve chicos Fui yo Fui el único elegido De la provincia de Córdoba También Y desde hace varios años Porque por lo que entiendo Hace varios años No mandan nadie de Córdoba Y ya para lo que es Estados Unidos Es un tema distinto Tenés que aplicar Con el Common App Que es como una aplicación Que tenés Y vos mandás algo Que es igual A todas las universidades A las que quieras aplicar Es decir Vos te armás una lista De universidades Y mandás lo mismo Lo único que cambiaría Son los ensayos suplementales Que son ensayos más cortos Que tenés que hacer Y eso es más específico Que la universidad Por ejemplo Si vas a aplicar a Harvard Te preguntan ¿Por qué crees Que te adaptás a Harvard? ¿O por qué crees Que querrías ir ahí? Y en base a eso Vas armando tu aplicación Bien Y siempre estamos hablando De inglés Sí Para UWC El inglés en realidad No es un requisito Podés ir sin hablar Ni una palabra de inglés Porque realmente Como digo Lo que evalúan Es más de la personalidad Ellos después no importa Si no sabes inglés Te dan talleres de inglés Antes que vayas Te dan el apoyo Que necesitas Pero sí obviamente Recomendaría A todos los que apliquen Estas becas Que intenten aprender inglés Y mejorar el nivel Porque claramente No es lo mismo Ir con un nivel básico De inglés A estudiar allá Que ir con un nivel Más avanzado Porque todas las escuelas Estas a pesar de que Estén en China O en Japón La escuela UWC El idioma que se usa Para enseñar Es el inglés Yo en esa parte De la charla Voy a empezar A abrir paréntesis Abre un paréntesis Muy grande ¿A qué academia Fuiste de inglés? No, no fui a ninguna Aprendí solo inglés Es algo que no Fui un pequeño tiempo Una academia Pero no me gustó Esa tan estructurada Como aprender inglés Que tienen los libros Sino que yo aprendí inglés Conversando con gente Haciéndome amigos virtuales Y creo que ese es El truco que le daría A todos para aprender inglés Facú Intenten usar Con gente que conoce Que hable inglés Lo que estás diciendo Que Freddy te daba Justo el pie Por eso te quería Preguntar esto Primero y antes que nada Felicitarte igual que Alejandra Y como mucha gente Que te está viendo Por lo que has hecho Ahora Cuando vos me decís De esto de la conversación Y de que aprendiste De manera particular Inglés Que fuiste un autodidacta ¿No te piden Ningún tipo de título Y todos esos títulos Como FERS Y todas esas cosas Que piden por ahí Para saber si hablas Bien inglés o no? Mira para UWC Yo como me voy al de Gales Que es en Reino Unido Tuve que rendir El examen IELTS Pero simplemente Fue por una cuestión De que es un proceso Así de Reino Unido Pero no lo solicitan Para ninguna otra Escuela UWC Por lo que tengo entendido Y el nivel que te piden Es un B1 Que es un nivel Intermedio básico Así que Yo no creo que nadie Tendría problema Digamos Si se ponen a estudiar inglés Desde ahora Ya no habría drama Y también me parece Importante decir Que la convocatoria De UWC Argentina Este año va a estar abierta Desde el 20 de junio Al 20 de agosto Así que si quieren ir Al Instagram De UWC Argentina Pueden hacerlo Y ahí se van a enterrar De la convocatoria Sé que A ver En Córdoba Tenemos chicos con potencial Capaz no conocen tanto la beca Pero yo los animo A que se apliquen Y a que postulen Eso quería preguntar Qué hermoso También en cierta forma Le preguntaba la Ale ¿Es accesible En conocer No digo Llegar y aplicar Pero conocer Lo que hay en oferta De becas ¿Es fácil? Y ahí Me parece que no tanto Capaz acá En mi escuela Por ejemplo No nos incentivaban A aplicar este tipo de becas Sino que me fui enterando Por mi cuenta Claro Pero justamente Lo que estamos intentando Hacer ahora Con UWC Es expandir estas posibilidades Y que pueda llegar A más chicos Porque la verdad Es que a veces No se sabe Y hay tantas becas A las que yo hubiera Querido aplicar Y no pude Por requisito de edad Así que recomendaría A todos Que comiencen a investigar Bueno Es increíble Para que quede claro Por ahí yo En la torpeza mía No hablo tan bien Como hablas hoy Increíble escucharte Él le tuvo que avisar A Gales Le tuvo que avisar Mejor dicho A la Universidad de Pensilvania Que acababa de aplicar Y ganar una beca En Gales Que es una instancia previa Sería como la prepa Para que lo esperen Entonces le Había ganado Claro A que te esperen Y le mandaste un mensaje Y te dijeron Sí Te aguantamos Sí Es algo así Capaz un poco más estructurado Que se llama gap year Que tenés que aplicar Para eso Y ellos te esperan Es muy raro Que pidas dos años Yo incluso hablé Con unos mentores Que tenía De universidades En Estados Unidos Y me dijeron No es imposible Que te vayan a esperar Dos años No va a pasar eso Pero yo digo No pierdo nada A ver si les mando el mail Espero Y me dijeron Que me esperaban dos años Y que fuera tranquilo WS Atlantic Y que una vez Que me graduara allá Ya tenía abiertas las puertas Para ir a la universidad De Pensilvania El año que viene Hacemos un zoom O por ahí me mandan A mi a Gales Y vemos como te va Sí Gracias Hablamos allá Gracias a ustedes Dale Sí Totalmente Gracias Freddy Gracias Facu Y te comprometemos A que nos vayas contando Como te va Necesitamos saber Y le mandamos un beso enorme A tu familia Que disfruten mucho Todo este proceso Y súper recontra Ultra felicitaciones Para vos Y que él lo disfrute Porque va a estar En un lugar bellísimo Además de todo lo que va a aprender De disfrutar Donde va a estar Hermoso Hermoso Qué lindo Amamos estas historias Haz la pausa Y ya seguimos Y seguimos Acá en el 12 Uno y uno Uno y uno Así estamos con Manuel Diviriéndonos Cuántos ganadores Que tenemos hoy Para contarles a ustedes De todos los que participaron Que fueron Un montón Ale ¿Vos me podés contar Y la capacidad De escuchar la postura Amasando? Ah mira No sabía eso Pizza rellena Arrollados Pastas No me puede faltar Harina Graciela Real Adriana Romero 735 Y Milagros Machado 233 Y dice Harina Le ponemos Lemon Pie Cupcake De mandarina Pizza Pan casero Masitas De manteca Soy Milagros Machado 233 Quienes se ganaron Los combos De harina Graciela Real Esperamos Regalito Harinero Bueno Y hablando de viajar Hablando de tecnología Hablando un poco de todo Tenemos En nuestra casa En el 12 Un programa Que habla de tecnología Nos visitaron Acá en el piso De seguimos Antes del estreno De esta nueva temporada Y ahora Martín de Chiara Que ese día Nos prometió Que nos iba a mostrar Cuando estén de viajes Está cumpliendo Su palabra ¿Y por dónde anda? Porque Televisión 4.0 ¿Saben dónde está? Ah, ¿dónde está? Yo tengo miedo Que me aparezca acá Mirá, sí No, 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 no Creo que no hay Un holograma de él acá Creo que está en Brasil Hola, ¿cómo va? ¿Qué hace Martín? Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes ¿Por dónde andás? A ver si te... Bueno, mire, le comentamos Dale Estamos en la ciudad Más importante De América del Sur Que es la ciudad De San Pablo Apenas Apenas 12.3 millones De habitantes En una ciudad Que día a día La recorren Aproximadamente 34.000 taxis Y 15.000 colectivos Wow Tremendo La ciudad de San Pablo Es enorme Es enorme Realmente, sí Y estamos muy contentos Porque estamos Participando De un evento Que es tendencia A nivel mundial ¿No? Donde reúne La tecnología Para las industrias De alimentos Agroalimentos Y bebidas Martín, contanos ¿Qué es lo nuevo? Bueno Cuando ustedes van A esos lugares ¿Con qué se encuentran? Que vos decís ¿Cuándo llega esto A mi país? ¿Cuándo esto Se hace popular? Bueno, mire Vamos a empezar A recorrer brevemente Porque el tiempo Es tirano Y estamos En plena transmisión Vamos a dirigirnos Aquí a uno De los stands A ver Que les cuento Rápidamente Esta feria Es visitada Por más de 44.000 personas Cada vez que se hace Cada año Acá vamos a ver Miren Uno de los stands Te vamos a pedir Emiliano Por favor Que nos acompañemos Donde vemos Armadoras de cajas Automáticas Sí Aquí hay Uno de los responsables De la empresa Que nos ha recibido Amablemente Celio ¿Cómo le va señor? Un gusto Hola Martín Un gusto Un gusto a todos Hola Hola Los responsables Estamos participando Creo que Número 33 De nuestra participación En la feria Es una feria Muy importante A nivel internacional También Y como una de las Más importantes De la América De Sud de Sudamérica Celio Nos muestra la máquina Por favor Si le mostramos A nuestra audiencia Y mostramos un poquito Claro Con gusto Bueno A ver ¿Qué tenemos aquí? Ahí es una Encajanadora Totalmente automatizada Es un lanzamiento Que estamos traiendo Para la feria Todas motorizadas Servomotores Inserción de productos Dentro de la caja Para el público normal Esto sirve para los productos Que vemos en el En el supermercado Sí Ahí Ahí cuando ves Una caja en el super Ahí Con los paquetitos Dentro de todo Esta es la máquina Que va a hacer Todo Todo Que ves Ahí en el supermercado ¿Podemos ver Cómo funciona? Claro Claro Vamos a ver Aquí tenemos Por ejemplo Ale Nolo Sí Una máquina Que es manejada Por una sola persona Wow Panel de control automático Claro Ahí tiene La máquina toda En el panel Y va controlando Todas las partes Que necesita Solo Ahí con un touch En la pantalla Claro Si quiere controlar Una parte u otra Solo va Controlar todo Lo que Lo que se conecta De la máquina Toda la máquina Bueno ¿La probamos? Claro Claro Ahí vamos Vamos a pasar Los paquetitos Ahí Perfecto Ahí están pasando Los paquetes Ahí los paquetes Chicos Les digo Que esto es increíble Y bueno Estás mostrando Lo último De lo último Martín Sí La verdad Que Mire Hemos quedado Realmente Sorprendidos Como Están cayendo Los paquetes Dentro de las cajas Las cajas Van pasando De forma automática Ah Ahí está Muy bien Y sale la caja Lista ya Para Ser trasladada Ah Para Para ir A trasladada A la parte Por ejemplo A un supermercado Cerrada Sellada Listo Todo listo Miren Algo más Que les queremos Mostrar También Vamos a seguir Vamos a seguir Por este lado Vengan Vengan a ver Ustedes Como se hacen Los paquetes Por ejemplo De papas fritas De caramelos O lo que vemos Normalmente En las góndolas A ver Aquí tenemos Una máquina Que es totalmente Automatizada La están poniendo A punto En estos momentos Y Los paquetes Quedan acá Permiso Vamos a mostrar acá Miren chicos Esto es lo que vemos En el super Normalmente Sí El famoso packaging Impresionante Todo automatizado Acá la cantidad Hay gente Que se reúnen Para que ustedes vean Miren Vamos a hacer Un paneo general De como la gente Viene A interiorizarse Escucho Alex Ahí estamos viendo Contame Que se habla En relación A toda esta tecnología Con inteligencia artificial Por ejemplo Como Como se combina Una cosa con otra Bueno Justamente Esa es la Novedad De este año Porque mucha De la maquinaria Que se está presentando Está en El tema De la inteligencia Artificial Vinculante ¿Qué significa esto? Que antes Que un producto Sea empacado Lo maneje un robot O que Presente algún tipo De necesidad puntual El consumidor Todo es analizado Con inteligencia Artificial Claro A ver Acá tenemos Programadores Tenemos Personas de ingeniería Tenemos personal Que está muy vinculado A la parte Mecánica O sea Todo entrelazado Para que la tecnología De última generación Esté llegando Al usuario O al comprador Final Claro Bueno Martín Vos seguís recorriendo Nos vas pasando Todos los datos Lo vamos a ver Por supuesto En la pantalla del 12 Me imagino Van a tener Una cobertura especial Así que gracias Por compartir Un poquito Y un adelanto Para nosotros Chicos Muchísimas gracias A ustedes Por el espacio Un saludo grande A toda la gente Argentina El programa salió Muy lindo Lo que estuvimos viendo Hoy Aquí de San Pablo Y bueno Y seguramente Nos vamos a estar viendo Las próximas emisiones De TV 4.7 Claro Gracias Martín Un beso grande Chau chau Qué lindo Por ejemplo Esa bolsita Que él te mostraba Que en tu casa No dura nada Nada Porque excepto Que lo guardes De un día para el otro Varios días Después vos lo rompes Sácalo de adentro Y lo tiras a la basura La tecnología Que tiene por detrás Una simple bolsa De papas fritas Pone Tal cual Señoras y señores Tenemos más regalos Para ustedes Son pedigüeños Porque siempre piden más Y nosotros los mal acostumbramos Porque les damos más Pero los tenemos que hacer laburar Como aquellos Que ya se pusieron las pilas Y nos mandaron Su pasaporte Su pasaporte A la diversión Para tener El pasaporte Para entrar Y mirar Y ser parte Y presenciar Y disfrutar Todo esto que tenemos Que estamos viendo en pantalla Con ese pasaporte Podés ir Hacer Y presenciar Divertirte De todo esto En las vacaciones Más heriloso Pipa Pig El bosque encantado Espejito espejito Jeremia Tenemos la granja De Zenón Tenemos todo Tenemos piñón Son los espectáculos De las vacaciones de invierno Donde ustedes Los van a poder ir a disfrutar Les vamos a regalar Un pasaporte A la diversión Que van a poder ir A todos los espectáculos Van a tener Un par de entradas gratis Para poder entrar Pero para tener Pero para tener Ese pasaporte Lo tenés que fabricar vos En tu casa Ya le contábamos El otro día Cómo lo tenés que hacer Y vos sabés que Ya empezaron a llegar Unos cuantos ¿En serio? Y nos han sorprendido Ay a ver Miremos algunos ejemplos Por favor Mostramos dos nada más hoy A ver bueno Vamos a mostrar dos Porque ya no Necesito ideas Sí A ver mira Este que estamos acá Ay que lindo Pasaporte de la felicidad Queremos ganar Con mi peque Para asistir Sus vacas de invierno Para disfrutar Ah para disfrutar De sus vacas de invierno Seguimos Romy o San ¿Puede ser? Muy bien 076 Y fíjense que dice Seguimos Que pusieron muy bien Con letras de todos colores El pasaporte de la felicidad La manito Me parece que es de La protagonista Peppa Pig Que está de color Muy bien El avioncito Y este Ay con su foto Carne Espectacular Con su foto In situ A ver que dice Dale Pasaporte a la diversión Quality Sí Dice A ver Ayudame Tipo Alegría Código Córdoba Ahí está Nombre Juan José Apellido Valenzuela Fecha de nacimiento 28 de noviembre del 2019 Ay chiquitino Nacionalidad Cordobesa full Sí Lugar de nacimiento En la neonatal En la neonatal Fecha de emisión Anoche Ay mi amor Es muy lindo Este pasaporte Y dice Quality Seguimos en el 12 Puso con números Y su firma Y le hizo ahí El rulo del 12 Perdón Tiene la firma Y la huella Señora Sí Tenés razón Y firma JJ Toma JJ Valenzuela Tiene nombre futbolista Y todo Hermoso Esto es lo que les estamos pidiendo Para participar Tienen que hacer su pasaporte ¿Sí? Entre los más originales Se llevarán el premio Y el pasaporte A la diversión En el Quality Gracias Quality Cómo se pusieron la 10 Ay sí Y aparte un pasaporte Para ver todos los espectáculos Un montón No es que este espectáculo No, no, no Todos, todos Los de las vacaciones Sí Y me encanta Y me encanta La gente que se pone las pilas Y hace su collage Hace su pasaporte Veíamos uno Que nos puso a nosotros Y este que le puso la foto Ahí en vivo y en directo Así que Un grande JJ Intentaremos para mañana Venir con mejor voz Con Manuel Sánchez Se lo prometemos No sabemos si cumpliremos Nosotros somos Team Gata Varela Por estos días Pero ya vamos a estar mejor Sí Si nos acompañan Mañana La seguimos Dale Gracias Chau Nosotros vamos caminando Para llegar Y escuché Hasta la gente Esto es el día No, 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 no Reír Y a informar Por un momento Frena Deja el control remoto Y no cambies de canal Seguimos en el dos Y una vez más Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Aquí solo hay que seguir andando Que corran todos los demás ¡Suscríbete al canal!